La Dirección de Migración emitió una directriz mediante la cual realizó una renovación automática en los DIMEX hasta el 30 de septiembre del 2022. Esta prórroga aplica para todos aquellos DIMEX que vencieron con posterioridad al 1 de octubre del año 2021. Es importante aclarar que Migración va a continuar con la prestación de sus servicios de forma ordinaria y que esta prórroga únicamente aplica para las renovaciones de DIMEX. La documentación para DIMEX por primera vez o duplicados se continuará realizando de manera normal. Correos de Costa Rica y BCR seguirán atendiendo con normalidad a todos los usuarios que tenían una cita asignada antes del 10 de enero, para las fechas comprendidas entre el 10 y 21 de enero inclusive. Para el caso de lo que es primera vez y duplicados, los horarios correspondientes que ellos determinen en sus páginas y por sus medios de comunicación serán los normales. Adicionalmente comentarles que las personas usuarias que hicieron ya su depósito para poder gestionar la renovación de su DIMEX y deseen solicitar la devolución del mismo, pueden hacerlo acercándose a las oficinas centrales de migración y extranjería o también en oficinas regionales en los horarios que posteriormente estaremos informando en nuestros medios de comunicación. Llámese redes sociales y página web.